Tres iguales Ahí la vemos con que facilidad la saca Y le pone un poco de efecto Pero se lo iban a llevar a este set Por 6 a 3 Reca Y Aguste Jugaron el primer set mucho mejor Ya en el segundo Ya vamos a ver que aprieta mucho más Ahí queda la peleta pincha y un toque Le devuelve la gentileza a Aguste Una peleta que está difícil pero ahí se me la re Es como el tiró un globo a la re Lo vamos a ver nuevamente Le sorprende a Nerone La taja casi La peleta queda muy pegada en la red No tiene que tocar la red porque si no pierde tanto Y la pasó muy seca la faja Gutiérrez se tira de palomita Y no llega La verdad que el primer set fue increíble Tenemos muchos mejores tantos Y recuerden que el primero fue 6 a 3 para Reca y Aguste Pero vamos a ver uno o dos sets más Seguimos en Valcenter TV Tenemos el lujo ¿Cómo hacen para hacer esos lujos? La pasada me dijeron No, está editado Ustedes ponen con un puntito Ponen la pelota por donde quieren que vaya Y son lujos No, la sacan así Además el jugador está anticipando Desde mucho tiempo antes la jugada Ya sobre todo cuando salen de la cancha El jugador ya sabe que la pelota puede salir para ese lado El compañero lo cubre Así que bueno Evidentemente los jugadores ya están anticipando mucho estas jugadas Y a partir de ahí pueden hacer estos lujos Carlos Perales tiene nuestro camarero de juego amigo Tiene todos los lujos Jugando 6 y todos los lujos Digo, ¿Tenés algún lujo? Sí, vidrio polarizado y levanta vidrio El único lujo que tiene Carlos Es así, él es de meter Le gusta los globos, de meter adentro ¿Cómo está su padel ahora, Carlos? ¿Bien? Igual que siempre, déjala, déjala ahí Bueno, vamos entonces con la clase de Matías Díaz La clase de Matías Díaz y el lujo Y el lujo ¿Pero qué metemos primero? ¿La clase o el lujo? A ver, ¿Con qué vamos primero? Si a la gente le gusta el lujo Vamos con el lujo Y después vamos a la clase de Matías Díaz Que me explica de qué es Vamos con el lujo It is a mirror of myself Everybody run Everybody knows Everybody own the gun Everybody rolls Everybody skip Everybody choose Everybody sticks And everybody lose Everybody famous Everybody waits It is a mirror of myself Seguimos en Paddle Center D Tenemos la clase Escúcheme La gente sabe Dice que la gente sabe tanto de padel Muchísimo Cuando lo ven Muchísimo Cuando lo ven el movimiento del jugador profesional Ya saben si la trae, la deja dormida Así que vamos a desafiar a la gente A vos que estás de ese lado Durmiendo ahí, encostadito Bueno ¿Cómo es el desafío? Vamos a poner una jugada Y la gente tiene que adivinar en qué termina Si termina, si la sacan de la cancha Si la sacan por la puerta Ah, muy bueno Si se la pega en la cabeza al rival Qué sé yo Vamos a ver de todo un poco Vamos a ver si la gente Para que juegue en su casa Y Liga Vieja Esa ya la sé La sacó por tres Así que vamos a poner El próximo bloque Lo ponemos ¿Así? Sí, sí, sí Pero ahora no Ahora tenemos la clase con Matías Díaz Matías Díaz Nos muestra el rebote De dos paredes ¿Qué pasa cuando la pelota El jugador está seguro que abre? ¿Cómo hace para replicarse Y para sacar ese globo seguramente? Muy bien Y Gonzalo Díaz no está No, no, lo tenemos a Matías Y no es el hermano de Gallego Díaz Tampoco ¿Cuántos días son? Mientras van a la clase ¿Me explica cuántos días son? Yo le explico Si son, es Díaz El otro día Como resumen entonces Acá estamos viendo Lo más importante Es el armado Que sea rápido Llevando la paleta Atrás y abajo Para luego tener Todo el tiempo suficiente Para ejecutar el tiro Acá vamos a ver El punto de contacto El momento en el cual Se golpea la pelota Que es entre la rodilla Y la cadera Como vemos acá en la imagen Y por último La terminación Para dar por concluido este golpe La mano termina A la altura De la cabeza Para poder empujar Hacia arriba El golpe completo El golpe completo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!